¿Eso quiere decir que viene Stephen Hawking aquí? Viene Stephen Hawking aquí ahora, tres metros donde estamos nosotros. ¿Dónde está? El letrero, ahí. ¿Ya en qué estamos aquí? Cuéntame. El profesor Stephen Hawking va a ser nombrado profesor honorario aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hay algo que quiero contarte antes de que esto parta. Yo me dedico a la divulgación científica. Cuando yo era un estudiante de colegio, 14 años, un profesor se acercó y me entregó dos libros. Y uno de ellos era La Breve Historia del Tiempo. Y me despertó aún más esta curiosidad con un gesto tan simple de entregarme este grandioso libro, La Breve Historia del Tiempo. Y hoy día tuve el gran honor de estar con Stephen Hawking. La Breve Historia del Tiempo Que fue... Él quería decir algo y empezó a escribir en su computador. Y como había tanto sol, el brillo en la pantalla no lo dejaba ver. Y la gente tratando de taparle el... Hasta trajeron un paraguas. Fue un momento bastante incómodo y extraño. La Breve Historia del Tiempo 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 ¡Steven Hawking! Me hubiera encantado saludarlo y conversar y decirle todo lo importante, pero no sabía qué hacer, ver el esfuerzo que tiene que hacer para poder hablar y aún así querer estar ahí presente, lo encuentro impresionante, impresionante una enseñanza de vida. Si te gusta esto que estoy realizando, por favor dale like al video, compártelo, es muy importante y recuerda que por ahora estoy haciendo este desafío de un video al día, la forma que yo pueda seguir haciendo estos videos diarios es que tú me ayudes compartiendo el video, compartiendo el canal. ¡Gracias!